El Quinteto Femenino Dominicano derrotó por amplio margen 84'49 al equipo de refugiados de Centro Caribe Sport en choque celebrado el sábado en la cancha del gimnasio nacional en el desarrollo del baloncesto femenino. Las quisqueyanas decidieron el partido al ganar con amplio margen en el último cuarto con anotaciones de 29'9. Los primeros tres periodos los ganaron las criollas 17'9, 16'16, 25'15. Cesarina Capellán encabezó el ataque del equipo dominicano con 17 puntos seguida por Mayra Marte de la Rosa con 13 unidades, Joana Mortona con 12 tantos, Smerly Martínez con 10 unidades. Por el equipo de Centro Caribe Sport, Nathalie Laranga fue la mejor con 23 tantos seguida de Nathalie Piñelo con 10 puntos y 6 asistencias. Las quisqueyanas tiraron mejor de campo con 44% de 70 contra 38% de 61 de sus rivales, al tiempo que dominaron los rebotes 46'38, 14'25 en pérdidas de balones y se estafaron 16 balones. No voy a parar, luchando de pie, es el tiempo detrás de él.